Hola amigos, vamos a hablar de cómo podemos cuidar la alimentación y nuestra nutrición deportiva estando de vacaciones en un buffet de un hotel. Por ejemplo, es tiempo de verano, de vacaciones... Vamos a intentar mantener la forma física cuidando la nutrición deportiva. Vamos a dejar claro que esto es nutrición deportiva enfocada al deporte del fitness, el físico-culturismo y el entrenamiento con resistencias musculares, es decir, ejercicios de fuerza, aeróbico principalmente para construir el músculo. ¿Cómo podemos cuidar la alimentación y no perder demasiada forma? Pues lo que hemos estado todo el invierno cuidando la alimentación para llegar a una buena forma en verano, nos metemos en unos hoteles con buffet, con muchísimas tentaciones, muchísima variedad de alimentos y muchos de ellos muy calóricos, fritos, rebozados, muchísimos postres, repostería... Y a veces decimos, ¿y qué puedo comer yo aquí? Y tendemos a meter la pata y a veces no nos mentalizamos. Pues bueno, yo digo que se puede cuidar la alimentación en un buffet. ¿Cómo podemos cuidar la alimentación en un buffet? Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos de desayunos sanos, por ejemplo, que se puede comer en un buffet. El primer ejemplo, un café con... o solo o con leche si te gusta, ¿vale? Con un poquito de sacarina, un par de rebanados de pan integral, aceite de oliva, una cucharadita y un poco de tomate y un par de huevos cocidos. A poder ser cuatro... bueno, un par de huevos, me refiero entre tres y cuatro huevos, las claras, cuatro claras y una yema. Cuatro claras y una yema sería una buena fuente de proteína. Otro ejemplo que podríamos tomar sería una fruta, por ejemplo, cereales integrales que suele haberlos, acompañados con el café con leche y un poquito de atún, que suele haber atún en los buffets, o, si no hay atún, jamón yo o pavo. Eso sería otro ejemplo de desayuno, ¿vale? Vamos a media mañana. Media mañana lo tendría solventado. Me tomaría un batido de proteínas con una fruta y dos tortitas de arroz o tres tortitas de arroz, depende de mi tamaño corporal o como quiera, o según la forma que tenga. Si quiero perder un poco más de grasa, pues me tomaría fruta y dos tortitas o tres. Y si estuviera un poquito más ya en forma y quisiera no perder demasiado peso en verano, pues me tomaría alguna tortita más, ¿vale? Pero bueno, principalmente a media mañana, un batido de proteínas sería una buena opción con un par de tortitas de arroz, cuatro, tres, depende de tu peso, y una manzana sería perfecto. Otra opción que no tenemos proteína, pues un par de sándwiches integrales con atún sería otra buena opción a media mañana, ¿vale? Esto me lo comería yo en la playa o en la piscina, puesto que el buffet no suele tener media mañana, ¿vale? Vamos otra vez a la hora de la comida, ahí sí que hay buffet. Pues aquí me tomaría principalmente una porción de proteína que podría ser o pescado, o carnes magras, otra vez huevos, si hay huevos, principalmente clara de huevo, cuatro o cinco, ya no voy a comería otra yema, ¿vale? O atún. Estas cuatro fuentes de proteínas serían ideales, ¿vale? Podría elegir. Carbohidratos, ahí hay un problema, a veces está todo muy frito, muy rebozado, muy procesado. Tendría que buscar fuentes limpias como la pasta, y no echarle salsas, arroces, poco hechos, me refiero con pocos salsas, esas pocas salsas son muy poco condimentados, a veces lo rebozan, lo sofríen, ¿vale? Que no encuentro una fuente limpia de carbohidratos. Muy bien, me voy otra vez al pan integral, me como tres, cuatro barritas de pan integral de este tamaño, que las hay en los buffets, ¿vale? Que tendría solventado a la fuente de carbohidratos. Ahí ya me haría una ensalada aparte, ¿vale? Le echaría aceite, una cucharada sopera, y vinagre. Y sería la comida del mediodía, la más fuerte, la tendría solventada con arroz, con pasta, patata cocida si hubiera, ¿vale? O puré de patata, pero si ya está muy procesado el resto de los alimentos, si lo ves con mucha grasa, me iría el pan, ¿vale? Vamos a media tarde, o sea, lo que es la merienda. La merienda volvería otra vez a lo mismo. Una fruta con tres, cuatro tortitas de arroz, de arroz inflado, y un batido de proteínas, si tengo proteínas en el hotel, ¿vale? Que no, vuelvo otra vez a un par de sándwiches, ¿sabes? Un par de sándwiches de pan integral con pavo, por ejemplo, sería una buena acción. Con pavo, ¿vale? Y ahí me podría meter una frutita, ¿vale? Pero si me meto una frutita, me comería solamente tres rebanadas de pan. No cuatro, ¿vale? Tres rebanadas de pan con pavo y una frutita. Vamos, otra vez a la cena, que la cena sí entra en los hoteles en pensión completa, ¿vale? En la cena lo tendría más claro todavía aún. Me tomaría una infusión relajante, tipo un coleo, una manzanilla, o un descafeinado, un café descafeinado, ¿vale? Al no ser que vaya a salir por ahí de marcha, y entonces sí me tomaría un café normal para activarme, ¿vale? Una fuente de verduras, verduras con un poquitocito de oliva, esta vez menos, una cucharadita chiquitita, o una ensalada. Como fuente de carbohidratos no metería nada más, ¿vale? Para no engordar por la noche, y me tomaría ya pescado por la noche, un poquito de carne, si hay carne magra, o otra vez me volvería a los huevos o al atún, ¿vale? Una de esas cuatro fuentes que podemos tomar o carne o pescado limpios, o atún si lo hay, o si no huevos, pero claras, ¿vale? Esa vez, solo claras. Si voy a salir de marcha, añadiría un poquito de pan integral, ¿vale? Para tener un poco de energía. Si me voy a acostar, no, directamente las verduras, o la ensalada, y fuera. Y si tengo algo de hambre por la noche, pues me tomaría un batido de proteínas, y un yogur, o algo así que me pueda tener en el hotel, pero no metería más carbohidratos, ¿vale? Estos son los consejos que os doy para intentar manteneros en verano, aparte de hacer actividades al aire libre, o si tenéis sensores, ¿sabes? O si, sensores no, es a lo que refiero si tenéis mancuernas en el hotel, o tenéis aparatos para entrenar, ¿sabes? Por ejemplo, es...